Es un trabajo conjunto de todo el equipo, ¿no? Prefectura, aduana, Ministerio de Interior, Fiscalía. En base a nuestro análisis, el conjunto de todas las oficinas, detectamos la posibilidad de que hubiera un cargamento contaminado y, bueno, afirmativamente hemos constatado que así es. ¿En vehículos? ¿Puedo confirmar si hay 100 kilogramos de cocaína que fueron incautados? ¿Se habla de esa cantidad? Quizás más. ¿Quizás más? ¿En vehículos? ¿Cómo estaban acondicionados estos paquetes? No puedo. Yo lo que les pido es, me acompaña también el Divin, la idea es que nos dejen trabajar y que en la tarde vamos a una conferencia de prensa brindando todos los detalles que la fiscal nos autorice sin entorpecer las... ¿Cómo se produjo el hallazgo, director? En base al estudio que hacemos, lo que sí le quiero decir es que estamos trabajando en equipo, en conjunto, con instrucciones precisas de combatir el narcotráfico, tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Economía. Un trato no menor. ¿El origen, del cargamento y el destino? Por ahora lo tengo que mantener en reserva. ¿Hay personas detenidas, demoradas, que estén en la averiguación? Todavía no tengo información. Les pido reserva. ¿No? ¿No?